Oh, la gente sigue la religión y en la iglesia plantea su propio interés. Aunque Dios sigue mirando a esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad, Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Es la poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos en el mundo salvarán setenta regiones y las tribus de cada lugar. Setenta naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir alabando a Dios con el himno En Jesucristo se haya la paz En Jesucristo se haya la paz En Jesucristo se haya la paz En horas negras de tempestad Tienen las almas dulces solas Grato consuelo, felicidad Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros quiso morir Y que la gracia del Salvador Siempre dirija nuestro vivir En nuestras luchas, en el dolor En tristes horas de tentación Calma le infunde Nuevos alientos al corazón Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros quiso morir Y que la gracia del Salvador Siempre dirija nuestro vivir Cuando en la lucha falta la fe Y el alma ve se desfallecer Cristo nos dice Cristo nos dice Siempre os daré Gracia divina, santo poder Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros quiso morir La gracia del Salvador Siempre dirija nuestro vivir Amén Amén Todos juntos vamos a confesar nuestra fe Con el credo apostólico Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Que nació de María Virgen Padeció bajo el gobierno De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Resucitó al tercer día Descendió a los infiernos Y ascendió a los cielos Y ahora está sentado A la diestra de Dios Padre todopoderoso Desde allí vendrá el fin del mundo A juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo Creo en la Santa Iglesia Universal La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y en la vida eterna Amén Vamos a seguir alabando a Dios Con el himno Estar por Cristo firme Estar por Cristo firmes Soldados de la cruz Alzado y la bandera En nombre de Jesús Es vuestra la victoria Con el porcapitán Por él serán vencidas Las huestes de Satán Estar por Cristo firmes Hoy llama al Alin Con el pues a la lucha Soldados todos ir Probar que sois valientes Luchando contra el mal Si es fuerte el enemigo Jesús es sin igual Está por Cristo firmes Las fuerzas son de él El brazo de los hombres Por débil no es fiel Vestidos la armadura Velar en oración Deberes y peligros Demanda más tesón Estar por Cristo firmes Bien poco durarán Ya en la batalla Victoria viene ya A todo el que venciere Corona se dará Y con el Rey de Gloria Por siempre vivirá Amén Amén La palabra de hoy Que se va a cumplir en nuestras vidas La podemos ver en el libro de Juan 4 del 10 al 14 Lo tenemos en pantalla Lo podemos leer todos juntos Respondiendo Jesús le dijo Si conocéis el don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría agua viva La mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo del cual Bebieron él y sus hijos Y sus ganados? Respondiendo Jesús Y le dijo Cualquiera que bebiere de este agua Volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna Amén Saldrá el pastor Che Y nos dará la palabra de hoy Aleluya Númulado 반갑습니다 Bidemen 시대 Y es muy bueno Aleluya Me alegro mucho de verles Estoy muy contento De que nos estamos enfrentando A una época Sin contacto Donde por internet Podemos dar culto juntos Parece ser que en septiembre Estaré viajando a España Por lo que podremos encontrarnos también Y tener un buen tiempo juntos El título de la palabra de hoy Es El Evangelio completo Y su disfrute Para salvar España Y salvar el mundo Tenemos que tener un Evangelio completo ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Dios creador Ese Dios, quien es el creador Murió en la cruz por mí Entonces, ¿qué ocurrió con mis problemas? De verdad, que fueron consumados por completo ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Solucionó todos los problemas del pasado, presente, futuro Incluso en la vida eterna Para vivir en el cielo Jesús es Dios Jesús es Dios Si Jesús, que es Dios Murió por mí en la cruz ¿Qué es lo que ocurre? ¿Nas de los problemas? ¿Pensáis que solo vuestros problemas han sido solucionados? ¿Es que aunque haya 10,000 como yo Solucionó los problemas de esos 10,000? Si creéis en Jesucristo Todos vuestros problemas son solucionados ¿Tenéis que creer en esto? Entonces podréis comenzar vuestra vida de fe verdadera Realmente para salvar España y salvar el mundo Tenéis que creer en Jesucristo Y disfrutar de la bendición De que todos los problemas han sido solucionados Creo en Jesucristo Pero todavía todos mis problemas no han sido solucionados Entonces es porque todavía no he descubierto algo Lutero hizo la reforma de la Iglesia Es la época de la Edad Media En la Edad Media se levantó la reforma de la Iglesia ¿Cuál es el contenido de esta reforma? ¿Cuál es el contenido de esta reforma? ¿Cuál es el contenido de esta reforma? El justo vivirá por la fe Este fue el mayor punto de inflexión para el cristianismo Por eso se levantó una gran reforma en la Iglesia ¿Qué es lo que significa? ¿Quién es el justo? Aquel que es reconocido delante de Dios Es aquel que vive en fe Hoy día es lo mismo Todos los creyentes, hermanos y hermanas que estéis en España Tenéis que recordar estas palabras muy bien Si creéis en Jesucristo Todos sus problemas son solucionados Vosotros tenéis que ser los creyentes Que creen en Jesucristo Y de verdad nada es un problema para vosotros Entonces podréis hacer la evangelización del mundo ¿Vosotros creéis en Jesucristo Pero estáis afligidos por algún problema? Es porque no lo creéis del todo Jesucristo de verdad que eternamente Ha solucionado todos vuestros problemas Tenéis que creer en esto Entonces veréis la respuesta a todos los problemas también Es que veréis No importa qué tipo de problema Pero veréis la respuesta Dios ha solucionado vuestros problemas Está junto con vosotros ¿Tenéis algún problema todavía? Esto es porque no creo que el Dios creador está junto conmigo De verdad que Jesucristo solucionó todos mis problemas Es que ni siquiera hemos vivido el futuro El día de mañana Pero incluso los problemas del día de mañana También me lo ha solucionado Tenéis que creer en este mensaje Entonces podéis salvar España Y podéis salvar el mundo Entonces podréis salvar a las personas Para ello nada tiene que ser un problema para vosotros Y número dos Tenéis que ser capaces de salvar cualquier tipo de persona Sea un drogadicto O sea alguien que ha caído en otras adicciones Sea un drogadicto O sea alguien que ha caído en otras adicciones Sea un drogadicto O sea alguien que ha robado o ha asesinado a alguien Cualquier tipo de persona Tenéis que ser capaces de salvarlos Os bendigo para que todos vosotros Que estáis desde España Escuchando este mensaje Os volváis este tipo de evangelistas Que puede salvar a todas las personas España necesita este tipo de personas ¿Dentre vosotros quizás hay alguien que no cree Que Jesucristo ha solucionado todos los problemas? Si vemos en Romanos 10, 17 La palabra de Dios dice esto Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios ¿De dónde viene la fe? Al oír Y a continuación dice Que la fe viene por escuchar la palabra de Dios La palabra de Cristo Entonces aquel que tiene poca fe ¿Qué tiene que hacer? Desde hoy escuchar muchos mensajes del Evangelio ¿Dónde están los mensajes que tiene el contenido del Evangelio? U 목사님 Me시지를 Tenéis que escuchar muchos mensajes del Pastor Ryu Porque yo sé que hay muchos mensajes del Pastor Ryu Que están traducidos al español O si no, podéis escuchar también los mensajes del Pastor Tonin Si continuamente escucháis la palabra del Evangelio Os volvéis una persona del Evangelio Si somos las personas que continuamente oímos de quejas, incredulidad Que la gente habla de mal sobre otros Cada vez mi vida empieza a sufrir más Como nosotros grabamos el mensaje cada domingo Durante la semana Escucharlo continuamente Aunque parece que es un contenido que ya sabéis O que ya lo habéis entendido Continuamente volverlo a escuchar Entonces un día os volvéis Las personas que, como hoy habla Jesucristo Las personas que tienen fe Entonces, si os volvéis Las personas que tienen el recipiente lleno del Evangelio Os viene la siguiente respuesta Os daréis cuenta que el Evangelismo toma lugar Si soy la persona que soy feliz por el Evangelio Que disfruta del Evangelio El Evangelismo empieza a tomar lugar allá donde estoy Deseo que sean las personas que creen en Jesucristo Por lo cual sois las más felices Entonces, vuestros conocidos o amigos os preguntarán ¿Qué te ha pasado que has cambiado tanto? ¿Por qué te ves tan feliz? Entonces en ese momento fácilmente le podréis hablar del Evangelio Le daréis la respuesta ¿Vosotros estáis felices en el Evangelio? ¿Por qué creéis en Jesucristo? ¿En todo lo que ocurre en vuestra vida podéis dar gracias? Si es así, Dios os enviará a muchas personas alrededor vuestra para salvarlas Ese comienzo en mi vida empieza cuando yo estoy completo en el Evangelio Vosotros que habéis recibido el Evangelio que es completo Quiere decir que nada será un problema Es porque habéis recibido la solución a todos los problemas Entonces con estas respuestas al igual que hoy ha orado el remanente Enrique Podéis quebrantar la oscuridad atándola en el nombre de Jesucristo Con hacerlo una vez al día vuestra vida cambiará De verdad que Dios está vivo pero también los demonios están vivos Si el maldito no se ve bien Si el maldito no se ve bien Si el maldito no se ve bien Entonces nos vamos a hacer Satanás no está a la vista Por lo que si el creyente no quebranta la oscuridad Continuamente somos engañados por Satanás Es que Satanás es muy astuto Y es tan atrevido que hasta a Jesucristo le intentó tentar Y es muy fácil que los demonios o la hora de Satanás Los demonios aparezcan en sueños o que vengan incluso a vuestra vida a atormentaros Por eso quebrantar la oscuridad En el nombre de Jesucristo orar para quebrantar la oscuridad A los demonios o a los espíritus no hay que pedirles por favor que se vayan Hay que ordenarles Que toda la obra de los demonios y mundos que están obrando en mi familia o en mi negocio Que sea quebrantada y que salgan de aquí en este momento en el nombre de Jesucristo Hay que ordenarlo así Cada vez que os sentéis a orar deseo que tengáis este contenido Si continuamente disfrutáis y hacéis esta oración ¿Qué es lo que ocurre? Que antes en tu vida venía alguien a estafaros, a engañaros, a haceros algún mal Pero si vivís bajo esta oración quebrantando la oscuridad Va a llegar el momento donde en vez de venir esos estafadores a vosotros Van a venir discípulos y personas que quieren realmente ayudaros De verdad que la palabra de Dios es muy dulce y es muy sabia Entonces el siguiente nivel que os tiene que venir Vosotros como creyentes tenéis que aplicar la palabra de Dios Entonces se levanta la obra de Dios Deseo que como último punto puedan tener unas vidas donde aplican la palabra de Dios a sus vidas Entonces en vuestras vidas se levantará una gran obra de Dios Jesucristo dijo perdonar al enemigo Es que a nosotros no se nos da bien perdonar a otros Pero si nosotros somos capaces de perdonar al enemigo ¿Qué ocurre? No es que le salvamos al que estamos perdonando Sino que yo vivo Si vemos en filipenses 2, 10 Dijo el Señor que pongamos estas palabras en nuestro corazón ¿De qué palabras tenemos que poner en nuestro corazón? Esa que en las palabras de Jesucristo ¿Cuál es el corazón de Jesucristo? Jesucristo, siguiendo Dios, vino con cuerpo de hombre a este mundo El que era Dios vino con limitaciones de hombre y fue colgado en la cruz También, aunque era Dios, le enterraron y tuvieron su funeral Era Dios, pero tenía el corazón de someterse y ponerse en el lugar más bajo Es este corazón de Dios De verdad, deseo que en España unos con otros en la iglesia podáis tener ese corazón de poneros en el lugar más bajo Y de serviros unos a otros Si yo soy capaz de ponerme en el lugar más bajo y con humildad servir a otros No habrá ni una persona a la que no podréis salvar Si de verdad os volvéis la persona que saluda bien a otros Que es agradable con otros Entonces os volveréis una persona muy reconocida Es que yo veo a los españoles y pienso que tienen mucho orgullo Como vosotros sois evangelistas, no seáis de esta manera con orgullo Sino que ser las personas que os ponéis en el lugar más bajo con humildad Y que ensalzáis a otros en vez de a vosotros mismos Vosotros de verdad sois evangelistas Jesucristo, ¿qué enseñó por último a sus discípulos? Les enseñó tres cosas Deseo que podáis lavar los pies de otras personas Entonces podréis conquistar a todas las personas Nosotros hacemos eso para salvar a otros Deseo que todos seáis estos evangelistas tan hermosos Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!